El pollito ¿Me lo copió? ¡Vamos a demandarlo! ¡Nos tenemos plata para Cartoon! Ya, o sea, hay Mildly No recuerdo a nadie Vamos a cobrar la plata para Cartoon Ahí tenemos, por supuesto, es hora La patúa La patúa es ¿Cómo viene esta? No, yo creo que el que puso el pelo en la sala tiene que pagar ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Hubo un pelo en la sala? Hubo, pero ya no Yo voto que es porque era Daniela, porque era negro No ¿Quién se lo comió? No, lo sacamos Ay, el público se ría Nuestra audiencia ¿Quién puso el pelo? La, Dani ¿Que somos cambiantes? ¿Quién puso el pelo? ¿Quién puso el pelo? ¿Por qué puso el pelo? Yo quiero que nos explique por qué somos cambiantes Solo Dios sabe eso No, tú no trainedes ¿No? ¿Vas a decir, soy Dios? ¡Jo, jo, jo! Soy Dios ¡Jo, jo, jo, jo! Que me vuelvo ayer Pero, o sea, él es como... Esa ropa Sí, es que se ve en mi canal Lo sé, yo sé Hay otro pelo No, mentira Oye, ¿puede haber sido tu mamá? No, porque miña Era enchorchado No, era crespo Era crespo Yo no tengo pelo crespo Ay, Daniela Mira su pelo Mi amor no tiene de... Delices No, tengo pelo crespo Ya Contemos el chiste de vampiro No, el chiste del pollito Este es una vez Un vampiro Que dijo, le dijo a otro Oye, voy abajo Y murió, porque mares con el ajo Abajo, ajo Este es una vez Un vampiro Y lo atropellaron Y le llevaron a Cruz Roja Y se murió Que mueren con la cruza Y se que te lo cuento la tini No No te la de los pescados Una vez Habían dos vampiros Y uno le dijo al otro Oye, ¿dónde está el control? Está acá Y murió Ni que mueren con la estaca Ya Ya Y el pollito Mueva, ame el pollo Y aquí, ¿cuál te he hecho el pollo? No coman pollos a su casa, por favor Había un ave un pollito Que respiraba por el pollito Era chiquitito Y un día No puede ser grande No puede ser chiquitito Porque Era un pollito De hecho era un pollito Era un pollito Porque los pollitos dicen pío pío Como tienen amigos Como tienen frío Ah, era un pollito Entonces este pollito Como respiraba por el pollito Ah, pollo Un día se sentó Y que se murió Eso Ah, no volveré más pollito Por eso canto mal Porque yo desgasto mi voz así Corta, corta Pues será ¿Te gusta? Por eso Por eso Y así que de brucha A mí no se me ocurre hacer el videíto A la Daniela No A la Daniela A la Daniela No, no, no Sé que no hemos tomado nada Oye, ¿está en mis boobies? Ahí sí ¿Bobies? La señora de las boobies La señora de las boobies Victoria y los Simpsons poob Ya Entonces La señora de las boobies La película ¿La vieron? Yo sí Pero no la acuerdo Cuando ¿La señora de las boobies? ¿Quién era? ¿Tú eres? La que tenía las meias boobies La que le decía De la epifanía Y baila No, en la película Una Que es Cuando Homero Homero Estaba en la nieve Oye, tu pelo No, hay una buena Un capítulo en cuando No, mira En la película Uuuu Si quieres Sobre acuarnos Todo para ella Todo para ella Hazle un zoom No se puede Pero con la cámara Hazle un zoom A la antigua Hazle un zoom A la antigua Ah, fácil Madre Uh La Daniela Que hace sus cosas Todas para allá Ya Y ahí Hay que estarle En la cámara Oye Ya, esta cura ¿Qué tenía esta cuestión? Comida Oye, no está grabando No Yo quería contar Mis chistes De lucir No, no está grabando Y ahí tení Ahí tení Ahí tení ¿No querés ir con él? Tómeme la atención La cosa es que Tómeme la atención Obvio, tómeme La cuestión es que Hay un capítulo Pero menos Es que Ay, Diosito Ay, me asustó Finally Da tu declaraciones A la cámara Tu declaraciones A la cámara En inglés Aquí Y burger worried No cell blown Ashley Cane Son Dos Son 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 Gracias por ver el video.